¡Hello people! ¡Bienvenidos un día más a mi canal! Hoy ya sabéis que os traigo un invitado muy especial, que es... ¡Qué bonito es el amor más que nunca en primavera! Como ya sabéis, hoy vamos a hacer el... Boyfriend Tag Fit Luis Atón He recopilado algunas de las preguntas que me hicisteis para que nos conozcáis un poquito mejor Vamos a ponernos de acuerdo quién las dice porque Marta le encanta pisar y le encanta ponerse a la ley y ponerse a la ley Entonces... una tuna yo Vale Igual hay que dar versiones ¿Cómo nos conocimos? Vale, yo digo una versión Pues estaba yo por la noche en Santander y de repente se me acercó una niña en un abrigo amarillo así quejándose el dedo y... Oye, es que hoy tu erizo me ha mordido en la playa me ha mordido ¿Qué hacemos? tal, no sé qué A ver, ahí ponen situación Luis tenía dos erizos que se llamaban mogollón y bicicleta y para ligar los paseaba junto con su perro bus por la playa en plan... Soy el más guay, soy surfero y tengo erizos que se llaman mogollón y bicicleta ¿Y qué os parece el resultado? ¿Funciona o no? Así que comprar los erizos y un bulldog Nos conocimos en Santander Yo me acababa de comprar un longboard y a mí mi mamá me dijo que Luis tenía un longboard y que sabía montar entonces me aproveché y dije ¡Ay, pues enséñame! Y a mí no me gustaba Al día siguiente... no me gustaba, me parecía además el típico chulito graciosete Al día siguiente quedamos y me enamoré hasta las cejas Y él también, ¿sí o no? Dile de corazón Que sí, que me enamoré mucho ¿Y cuánto llevamos? Hacemos 6 años, el 23 de agosto ¿Cuál fue nuestra primera cita? Bueno, nuestra primera cita, cita me llevó a montar en longboard por el Palacio de la Magdalena que es un espectáculo en Santander y la verdad es que tuvimos una tarde así muy buena, muchas risas Me encantó A ti también, ¿no? Y... Y dijimos que después de montar en long Venga, pues nos tomamos unas cervezas tal, pero al final no sabemos por qué no pudimos tal Y ya cuando cada uno se fue a su casa a las 8 de la tarde a las 9 de la noche de repente Marta escribió un tweet porque entonces se llevaba Twitter Llegábamos por Twitter Que con una foto en plan, gran tarde de la Magdalena solo han faltado las cervezas Y dije yo, a la que torpe que no me la llevaba por cervezas Entonces la escribí a ver que hacía tal Y nos fuimos a tomar una cerveza y me entró Y la primera le dije que no Pero no seas sinvergüenza Y a la segunda ya cedí No seas sinvergüenza No, nos dimos un beso de amor De verdadero Es que fue muy gracioso porque A ver, el primer beso puede ser un poco awkward Entonces, estábamos tomando una cerveza tal Y ya no sé Nos vamos a casa Y entonces estaba muy nervioso Entonces empezó así Bueno, me cogieron el hombro y Toma beso Yo estaba muy nervioso Las últimas veces que había entrado chicas Eran discotecas, borracho y tal Y aquí que no Pues será muy frío, encima me ha gustado mucho Bueno Haberme entrado tú, guapa Oye Pues eso Que me ha gustado mucho Que es lo que más te gusta de mí Y que es lo que más te gusta de mí Y que es lo que más te gusta de mí He dicho las dos veces lo mismo O sea, que te diga yo las cosas que me gustan de ti Lo que es lo que más te gusta de mí Y que es lo que más me gusta de ti Digo yo lo primero Venga Lo que más me gusta de Luis Es... Superlomantén No Esa la tenías preparada esa problema No Y lo que más me gusta de Luis Es que me hace reír un montón Todos los días Pues podría ser cómico Igual soy la única que le rieba gracias pero... Marta me tiene como en un altar Marta se cree que soy el más gracioso del mundo El más guapo Cada vez que salgo por la noche es... Que dice, te tirarían al cuello, ¿no? Hombre, por favor, lo estáis viendo Y yo, Marta, es que si me vieses el poco caso Que me hacen las chicas por la noche Le estáis viendo, eso es mentira Y vas a quedar más tranquila Es mentira Así que nada Bueno, siguiente pregunta No, oye, he dicho lo que... Vale A mí lo que más me gusta de Marta Son sus curvas No, me encanta que es como una chica así Muy creativa y muy original Entonces, eh... No sé, cada día es como diferente Así que... Así que... Así que eso, ¿no? ¿La mejor experiencia juntos? Tenemos varias, la verdad O sea, el mío Tenemos muchísis Son siempre viajando, yo creo Yo creo que lo mejor que hemos hecho juntos El año último es en Australia Yo... Yo... Para mí son tres Que es Lourdes La peregrinación a Lourdes con enfermos Me la enseñó Luis Y hacer eso con él Nos unió muchísimo Luego, Nepal Me pareció una pasada Juntos Y luego Australia Sí, ¿verdad? Vale Y como tampoco quiero que se haga un vídeo eterno Vamos a hacer un challenge Tengo aquí mi gorra La gorra de la mejor pareja Venga, lo explico yo Vamos a sacar un papelito, ¿vale? Y nos van a hacer una pregunta En plan, ¿cuál crees que es la fruta favorita de Marta? Entonces Marta tiene que escribirlo por detrás del papelito Y yo tengo que tratar de adivinarlo Y que pierda Tiene un castigo Muy graciosito ¿Me vas a castigar? Te da Unos foros Un par de foros Hola mamá El súper no me deja hablar Pero me he escapado Estoy en el confesionario Todo va muy bien ¿Qué que viene? ¿Qué estás diciendo? Nada ¿Qué estás diciendo? Venga, empiezo yo Vale Es que estás muy fácil A ver ¿A qué le tengo pánico? ¿Quién yo o tú? Ah, bueno, claro No, es yo O sea, ¿a qué le tienes pánico tú? ¿A qué le tiene pánico Luis? Vale ¿Lista? ¿Lista? Una, dos, y tres Uy, no sé si se va a la ver Yo he puesto que a las aves, a las gallinas ¡Eh, a las gallinas! Un milipunto para Marta No sé por qué, pero desde pequeñito no monto las gallinas No puedo comer, no sé Luis, su peor pesadilla es que le encierres en un gallinero O sea, se muere Mira que me encantan los animales que he tenido de todo tipo, pero... Se muere, Luis Si tuvieses la tele enfrente, ¿qué estarías viendo? Vale Ya he puesto... Jane the Virgin Yo he puesto... Gossip Girl ¿Gossip Girl? ¿No lo has visto nunca? En la vida Pues me he confundido con tinta Si fuese un superhéroe, ¿qué superpoder tendría? Estoy escribiendo fatal, eh, con una letra horrible, pero bueno Una, dos, y tres Poder teletransportarte ¡Eh, sí! ¡Woohoo! El punto y milipunto para Marta Oye, llevamos dos... Tres, uno, te voy ganando No, dos, cero O sea, sí, dos, cero yo ¿Qué es lo primero que hago por las mañanas? Dar los buenos días a Luis ¿Oh? ¿Y tú qué has puesto? ¡Oye, Luis! ¡Joder! Mirar el móvil Mirar el móvil y luego cacota, eso es mentira Dos, dos, empate No, te voy a dar este punto No, pero el fea, te lo tendría que quitar porque el cacota, que no hago cacota Si ganase un millón de euros, ¿en qué lo gastaría? ¿Tú qué has puesto? Viajar a Marta y vas en un barco a surfear ¡Oh! Ya he puesto Comprar unos billetes de avión para él y toda su familia a cualquier lado O sea, un viaje a su familia A ver, eso estaría guay, pero... Pero mejor lo gasto A mí y a Luis, ya sabéis No estáis entre sus planes con un millón de euros No, no estáis en mi primer plan Oye, en ese plan, ¿esto incluido yo en el barco de Maldivas? Es que nadie tiene que remar No, es que no hace falta remar No, necesitamos remeras Bueno, ya veremos, depende Si me toca un millón y un poco más, sí, pero con un millón no me da ¿Qué famoso me... Me gustaría... Me tiraría... Me gustaría que fuese mi mejor amigo Y tres Jimmy Kimmel o Jimmy Fallon, que no sé, no me acuerdo cuál de los dos es Jimmy Fallon Yo he puesto Sofía Vergara Es esa tizla que te encantaría Que pues es mi mejor amiga Porque me encanta Me dice, yo os invitaría al barco de Maldivas a las dos Ah, ella sí cabe, ¿no? Con un millón de euros Bueno... Si tengo que hacer eso para que tú seas feliz ¿A dónde? Me gustaría ir todos los días a cenar A camino for a drink ¡A camino! He dibujado una pelota ¿Y por qué has dibujado una pelota? Porque es un poco de pelota ¿No? Está siendo un poco pelota Oye, oye, ¿cómo vamos? 5-4 Sofía Vergara suspendido 5-4, remontado No me acuerdo, yo creo que no Película favorita Película favorita tuya Tuya No, tuya Ah, mía He puñado toda la noche contigo Nooo, es que seas muy bonita Pero es que si no vamos a empatar Si me has chivado eso Pues yo he ganado 5-4 No, voy ganando yo Sí Pero al cien por cien voy ganando yo Oye, eso va a caer Va por ti Jaimony Jaime es un amigo suyo que tiene Que es valenciano Que solo le lleva por el cabine el mar Solo Un angelito No es ningún angelito 3-4 La vida es bella Yeah, la vida es bella Me encanta esa película, es tan bonita Bueno, última pregunta La del desempate Prrrrrrr Que no, que no Que no te equivoques Si fueses un animal, ¿cuál serías? Espera un juego, a ver si adivinan qué peli se está No, no Una rayita que es para que adivinen Ven ya ves como No, no, no Baby, darme un segundito No, no, no 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no que no, que no, seria estupe robusto, este punto es para mi porque sabes que tengo razón noticias de radio laponia, aflelua delanda la navidad y hasta aquí chin chin especial fiestas tan pronto, gafas de tres en tres, vamos rodo mi rara voy a tener que recoger todo esto el perdedor va a ser maquillado por una otra persona con los ojos cerrados Sombra aquí, sombra ya maquillate, maquillate un espejo de cristal y mírate, mírate Sombra aquí, sombra ya maquillate, maquillate un espejo de cristal y mírate, mírate Mírate, mírate y mírate, mírate y mírate, mírate y mírate, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya, no he dormido nada hasta la noche. Pues no estoy tan mal. Pues Harry Potter y... Y Ginny. Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero. No, no, no. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ay, me entiende tan bien. Tú también. A ver que no. Como una vieja. Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os lo hayáis pasado muy 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 bien. ¿Tú también? Yo de maravilla. Que os haya caído súper bien Luis, que sí que sí. Así que nada, hasta la semana que viene. Hasta luego y maravilla. ¡Suscríbete al canal!